¡Suscríbete! 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 ¡Apléntalo, no mías! ¡Cláquen al mis pensiones! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El aborto de Landry Taker. Pura resistencia. El aborto de Landry Taker. 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 Los abuelos. assumedwriting. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡rodyfía, golistos Pl dona! ¡Gracias! ¡Gracias, papiá! ¡Méstale, cabrón, apiés! ¡Ringles de los capitales! ¡De las extensiones! Aplausos 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 Bordeaux Fuerza, pero r görza y resistencia piden Aplausos Cávera Fuente, pero rrie resistencia piden Quiles Aplausos Repaven Aplausos Aplausos Chica Dorada Chica Dorada Chica Dorada Si, no, no, no No, no, no ¡Eso mi chão! Eso ¡Mátalo, güey! ¡Mátalo! ¡Eres el camarada de la policía! ¡No te lo querís, no, güey! ¡Esa es la decisión, güey, mi amante! ¡Seguilo! ¡Chilañera, rojo! ¡Cuéntanos, cuéntanos, que estuvo! ¡Mátalo, cuéntanos! ¡Venga, ya! ¡Venga, venga, venga! 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Ves, cabrón! ¡Rápido, cabrón, rápido! ¡Rápido, cabrón! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!